Este es el sistema de luz de hace mil años. Tengo delante de mí cuatro candiles islámicos que se fabricaron en el siglo X, del siglo X al siglo XII. Los candiles son el sistema para dar luz de aquella época, que consistía en una cazoleta donde se ponía aceite y delante una especie como de lo que se denomina pitera, que es donde se pone la mecha y que ilumina lo que tiene alrededor. Lo interesante de estas piezas es que aparecieron aquí en la excavación arqueológica. Nos sirven para datar las diferentes piezas que aparecieron porque están muy estudiadas los candiles. Y lo interesante es que estas piezas se utilizaron hasta el último día. Fueron desechadas probablemente porque hubo algún problema o quizás algún ataque de los cristianos. Y todavía podemos ver en algunas de ellas restos de la última vez que fueron utilizadas. Yo siempre me imagino a la persona que las utilizó, un valenciano de aquella época, que era desde luego islámico, esa era su religión, utilizándolo y en algún momento desechándolo porque ya no servía para su uso. ¡Gracias! ¡Gracias!